Saludos cordiales de parte de Ruleta777, hoy les traemos un nuevo video con los mejores análisis de la orientación precisa para el autoactivo, la granjita y huachor activo, además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que comencemos. Rápidamente nos adentramos en el animalito que hoy defenderá nuestra etiqueta frío, los animalitos que más nos atraen para defender la etiqueta frío del día son los siguientes. En primer lugar tenemos el número 16 el oso, un animalito con altas probabilidades de cristalizar el día de hoy, la segunda jugada de la etiqueta fría que nos atrae es el número 18 el burro, aseguremos nuestras combinaciones con este par de fijos. Si estás interesado en conocer los dos animalitos que especiales que más nos gustan para conseguir hoy en los primeros sorteos del día, te invitamos a unirte a nuestro grupo exclusivo de Ruleta777. Para aquellos usuarios interesados en nuestro grupo exclusivo, nos complace informarle que para solicitar información puedes visitar el perfil de nuestro canal de YouTube, allí encontrarás nuestro contacto a Telegram a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo, esperamos contar con tu presencia. En cuanto a la etiqueta de los explosivos, el primer animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 34 el venado, presta mucha atención a estas jugadas, el segundo animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 28 el samuro, ojo que estos explosivos tienen mucha fuerza para cristalizar el día de hoy. Para la etiqueta caliente, en primer lugar le defenderá el número 24 el iguana, el segundo animalito caliente que nos gusta es el número 30 el caimán, vamos a ligar con fuerza este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada. Ahora vamos con la etiqueta preferida de nuestros seguidores, la etiqueta sorpresa, la etiqueta sorpresa del día le defenderá el número 2 el caballo, este animalito vamos a tomarlo en cuenta en nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender. Para nuestro usuario que le gusta jugar con las proyecciones de la pirámide ruleta 777, hoy le traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día, tomen en cuenta que esto es solo una orientación basada en lo que vemos en la pirámide, podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra jugada de pollo y también para reforzar nuestra jugada de tripleta, si las probabilidades de la pirámide coinciden con la etiqueta del día, indica que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar. Para los jugadores exclusivos de Guachoro Activo, le informamos que nuestra orientación para Guachoro Activo está disponible en nuestro grupo exclusivo de ruleta 777, hoy vamos a conseguir y entrar en ganancia en las primeras de cambio, así que si quieres saber cuáles son nuestras jugadas para Guachoro Activo, únete a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777. Esto es todo por hoy amigos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, y ahora ha llegado el momento de nuestro mega bombazo, manténgase atentos a este animalito durante la jornada, nos vemos en el próximo video.